Todos mis mentores, siempre, cuando he visto a toda la gente súper exitosa, la más exitosa del planeta, en distintas áreas, en distintas cosas, siempre, siempre, siempre me decían, la impone Dios primero. Y yo no lo entendía, siempre lo relacionaba con la Iglesia y no es que tenga nada en contra de la religión, pero yo no soy practicante de ninguna religión, sí me considero una persona espiritual y sí creo mucho en Dios. Y me decían, la impone Dios primero. Y hasta que no lo entendí, no empecé a ver el verdadero significado de esto y cómo me pudo ayudar, no empecé a prosperar en mi vida. Pero cuando lo entendí, todos mis asuntos empezaron a prosperar en el área económica, en el área de la salud, en el área de las relaciones, en todas las áreas. Y sé que también va a ocurrir contigo. Así que este es uno de los mensajes más poderosos, estate muy atento. Pero antes de empezar, suscríbete a este canal de YouTube, Laín García Calvo, porque voy a estar subiendo vídeos relacionados con esto para que entiendas el verdadero significado. y vamos a conectar muchísimo más profundamente con el espíritu, con el todo. Pero no de una manera religiosa, sino de una manera más espiritual y te aseguro que es la clave de todo éxito venidero en tu vida. Así que suscríbete, activa notificaciones y campanita y ahora sí vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. ¡Más poderosa! Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tu tienes la llave de cada sueño por conquistar Hola, armas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios que enseño en mi Máster de la Mente Maestra y vamos a hablar del por qué poner a Dios primero. Es la clave de todos tus secretos, de todos tus éxitos, de todo lo que quieres lograr en la vida. Antes, sobre todo, me gustaría decirte que, si no sabes todavía, que tengo abiertas plazas para la mentoría millonaria, la mentoría de dinero, la mentoría para todos aquellos que queráis prosperar económicamente. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web porque todos mis alumnos, cuando están en la mentoría, están tres meses conmigo, prosperan económicamente y sé que muchos de vosotros estáis pasando desafíos económicos, algunos de ahora recientes y algunos lleváis cargando con eso toda la vida y quizás todas las generaciones atrás. Así que ha llegado el momento de romper la maldición pasada del dinero y para eso, pues déjame que sea tu mentor millonario durante tres meses y vas a ver que vas a tener unos cambios, unas revoluciones increíbles. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a la página web para que veas los testimonios de toda la gente como tú que un día tomaron la decisión de estar conmigo en mentorías privadas, en directo conmigo y tuvieron un cambio radical en sus vidas. Así que aquí abajo tienes el enlace y ahora, ¿por qué es tan importante poner a Dios primero? ¿Por qué era el secreto que todos mis mentores me revelaron y que no entendí? Tardé años en entenderlo, pero que cuando lo entendí, automáticamente mi vida empezó a cambiar para siempre y también va a cambiar tu vida para siempre. Antes de continuar, quiero saber cuál es tu grado de entusiasmo. Entusiasmo significa con Dios en el corazón. Si buscas el significado del origen de la palabra entusiasmo, significa tener a Dios en el corazón o con Dios en el corazón. Entonces, quiero saber cuál es el grado de entusiasmo que tienes por aprender esta lección del 1 al 10. Siendo 1, laín poco entusiasmado o 10, laín estoy súper entusiasmado. Déjamela aquí abajo en los comentarios. Del 1 al 10, ¿cuánto estás entusiasmado por aprender esta súper lección? Ahora, ¿qué significa esto? En la Biblia se dice descarga tu presión en Dios, déjaselo a todo Dios, a Dios. Incluso Jesús decía descarga tu yugo o pon tu yugo sobre mí y vamos a caminar juntos. ¿Qué significa todo esto? En todas las religiones lo dice. Bueno, pues la clave está que cuando una persona tiene mucho hambre de conseguir algo en su vida, quiere lograr algo y tiene mucho hambre y está tomando mucha acción y quiere todo eso y es bueno hacerlo. Pero, lo que más nos cuesta y es una parte fundamental de todo el proceso de manifestar cualquier realidad, de crear cualquier realidad, de atraer cualquier realidad, es el tema de que no puedes lograr lo que quieres si estás muy apegado a ello. ¿Por qué? Porque apegarte a ello significa que tienes una sensación de escasez. Y la sensación de escasez no atrae lo que tú quieres en tu vida, al contrario, lo aleja. Porque para crear la vida que deseas necesitas sentir que tú ya eres eso. Así que la sensación de escasez te aleja de todo eso. Entonces, esto lo explico en la saga de la voz de tu alma también y en la mente maestra. Es el principio del ritmo. El principio del ritmo dice que todo está equilibrado en el universo a nivel energético y que el universo funciona como un péndulo, ¿vale? Imagínate un péndulo que va de un lado al otro. Entonces, cuando tú estás en un tipo de nivel de lo que tú quieres crear en tu vida, por ejemplo, a nivel económico, ¿vale? Tú estás ganando X nivel económico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te apegas mucho al resultado o le das un exceso de importancia, lo que haces es desviar el péndulo hacia ese lado. Quieres tener más dinero. ¿Y el péndulo qué hace? Ir para el otro lado más escasez todavía para luego volverse a equilibrar al mismo nivel en el que estabas antes. Por eso muchas veces esto explica que cuando deseas mucho algo y vas a por eso con mucha intensidad, automáticamente te ocurre todo lo contrario. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si te ha pasado alguna vez que has ido a por algo muy muy fuerte y de repente te ha ocurrido todo lo contrario y te has ido al extremo contrario y a lo mejor dices, wow, ahora voy a crear más dinero. El otro día me lo contaba un amigo que le estaba diciendo, mira, estudiate estos principios, léete esto, haz este programa que tengo, haz todo esto. Y me dice Lain, cuando he empezado a hacer todo eso me ha ocurrido lo contrario. O sea, estoy ganando menos dinero que nunca y le expliqué principio del ritmo, principio del péndulo y le dije, mis mentores millonarios me decían, pon a Dios primero, entonces descansa tu presión en Dios. ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que cuando tú estás queriendo lograr algo con mucha intensidad debes tomar acción masiva imparable, debes ir a por ello, debes visualizarte teniendo todo eso pero también debes tener una fe increíble en Dios y en los principios. Tener fe en los principios es tener fe en Dios y ¿qué significa? Si tú crees verdaderamente en todos los principios que te estoy enseñando y crees que Dios es fiel como se dice en la Biblia, olvídate del Dios religioso, ¿eh? no quiero que se quede fuera la gente que no cree en la iglesia o no cree en Dios o lo que sea, llámale universo, llámale energía, llámale suerte, llámale vida, llámale naturaleza, ponle el nombre, llámale el Tao, ponle el nombre que quieras, ¿vale? No vamos a tener barreras en eso, pero cuando tú crees en eso, entonces confías en que los principios no fallan jamás y si tú estás haciendo lo correcto, no importa lo que veas, no importa cómo se desvía el péndulo hacia el otro extremo, tú sigues manteniendo la fe, la acción masiva imparable y haces lo que sea necesario y automáticamente después de ese bache era justo lo que tenía que pasar para que tú pudieras lograr aquello que deseas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú pierdes la fe en ese proceso, el péndulo se desvía hacia el otro lado, empiezas a ganar menos dinero, tus relaciones van peor de lo que iban, tu salud va peor de lo que iba, automáticamente te desesperas, vuelves a entrar otra vez en el círculo vicioso de que no me pasan las cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el otro día un amigo mío que quería encontrar un piso de alquiler, le habían prometido que se lo iban a dar, la mujer que vivía ahí se iba ya del piso y le habían dicho dentro de un mes y medio te diremos para entrar en el piso, él estaba muy lisonado, se lo empezó a contar a todo el mundo, le dije primer error, no se lo cuentes a nadie, mantén secreto con Dios, se dice en la Biblia, cállate. ¿Por qué? Porque las creencias de los demás se empiezan a mezclar con tu deseo y los demás dirán, uy, ya verás, te va a dejar tirado, no es normal que no te diga nada después de un mes, tal, y empiezan a hablar de todo eso y entonces te empiezan a contaminar. Yo le dije, primero, ten secreto en Dios y segundo, pon a Dios primero. Entonces, confía en todo el proceso. Total, que al final la mujer le dijo que no, que al final no se lo podía alquilar porque se lo iba a dar a su sobrino, a su hijo, a su nieto, a no sé quién, y al final estaba súper desanimado y me dijo, es que la Inescribes, ya no me pasa, siempre está igual, es que sí, tengo muy mala suerte, es que no sé qué, digo, te estás pucabando tu propia tumba, te va a seguir pasando, lo estás creando y eres tú el que estás creando esa realidad. Y me dice, no, pero eso es que yo estaba visualizando y me ha ocurrido lo contrario. Entonces le expliqué el principio del ritmo. Entonces dije, está pasando justo lo que tiene que pasar porque ¿cuál es tu objetivo? ¿Ir a ese piso en concreto o ir a un piso con esas características, con ese precio en la zona? Me dice, no, no, el piso ese era porque era de esas características, no es que yo quiera ese piso en concreto. Digo, entonces está ocurriendo lo que tiene que pasar porque Dios tiene algo preparado mejor para ti y tú no lo estás viendo. ¿Y qué estás haciendo? Perdiendo la fe en Dios. Estás desconfiando, estás poniéndote a ti primero tus ideas, tus limitaciones, tus creencias limitantes en lugar de todo lo que tienes que hacer para lograr todo eso. Entonces cambió el chip y le dije, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que coger ahora mismo y tienes que tomar un papel y un bolígrafo y apuntar cómo es tu vida en el apartamento ideal que tú estás buscando. Entonces cambiarás tu vibración y empezarás otra vez a vibrar en la vibración de tu deseo. Pon a Dios primero, descarga la carga, despreocúpate. Esto no quiere decir que tú no sigas buscando activamente el quiso, que no tengas esa idea en la cabeza mentalmente, que no vayas a por ello todo el tiempo. No quiere decir nada de eso. Quiere decir que haces todo eso pero no estás preocupado, estás ocupado. Escribe aquí abajo en los comentarios, no me preocupo, me ocupo. La manera en que desviamos la atención del péndulo para quitarle importancia no es renunciando al deseo, no es dejando de pensar en el deseo, es dejar de preocuparte y empezar a ocuparte. Así que mientras tomas acción y confías en que Dios hará su parte también, escucha esto atentamente. Si tú haces tu parte, el universo hace su parte. Son principios universales y no fallan jamás. Tú te tienes que ir a dormir todos los días con la sensación de que no podrías haber hecho nada más, de que has hecho todo lo posible y si lo haces, te prometo que Dios es fiel. Es una promesa, lo dice en la Biblia. Llámale Dios, universo, energía, Jehová, Krishna, Shiva, Jesús, el Padre, el Eterno, la Divinidad, la Inteligencia Infinita, la Matriz Divina, el Campo Cuántico, todos hablan de lo mismo. Me da igual la religión, me da igual la ciencia, me da igual todo. Todos hablan de lo mismo, porque si Dios es todo, entonces todo es Dios. Así que descargar eso en Dios significa dejar de preocuparte, empezar a ocuparte, hacer tu parte y Dios hará su parte. Eso significa poner a Dios primero. Pones a Dios primero, confía en que Él va a hacer su parte. ¿Cómo sabes que va a hacer su parte? Porque tú estás haciéndolo a tuya. Haz todo lo que tienes que hacer para lograr eso y te prometo que Dios es fiel. Y en la Biblia también se dice, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? ¿Quieres saber cómo estás con Dios? Cuando tú haces tu parte con fe, aunque no estés viendo resultados, lo sigues haciendo, estás con Dios porque tienes la fe de Dios en tu interior y cuando el objetivo que vas a lograr va a mejorar al conjunto, es decir, a toda la creación. Si no es un deseo egoísta, es un deseo que al cumplir tu deseo también se van a mejorar todas las partes. Quiere decir que no le estás tratando de quitar nada a nadie, no le estás tratando de afectar negativamente a nadie, no estás tratando de que alguien se perjudique para tú poder conseguir lo que quieres. Si cumples ese requisito de que todo es para el bien conjunto, o al menos no afectas a nadie con tu deseo, y tú estás haciendo tu parte, entonces Dios hará su parte. Así que si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Empieza a poner a Dios primero y te prometo que todos los milagros que buscas en tu vida ocurrirán. No me lo creas, comprébalo. Por favor, envíale este vídeo a quien creas que le pueda ayudar en este momento y suscríbete a este canal de YouTube. Mañana viene otro vídeo muy poderoso y si quieres ir un paso más allá y quieres, sobre todo ahora, quieres, te ha dolido lo suficiente ya y quieres mejorar la parte de dinero, la parte de abundancia, te espero en mi mentoría millonaria, mi mentoría de negocios, tres meses conmigo, vamos a revolucionar tu área económica para siempre. Vete aquí abajo a la página web y mira los testimonios y sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable, vuélvete millonario y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho, que pagues un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman. Siente que eresipueno, Gracias por ver el video